El discurso de apertura de sesiones del Intendente Emilio Jatón Que repasó con las complejidades que muchas son públicas respecto a la deuda Bueno, cuestiones que ya fueron explícitas en muchas ocasiones Creo que se equilibraron las cuentas durante todo el 2020 De manera tal de hoy tener más herramientas Fue realmente muy propositiva el discurso del Intendente Con mucho nivel de detalle, fue bastante extenso el discurso Donde focalizó en distintos planos que tienen que ver con las acciones de gobierno para este año Algunas que ya estaban planteadas en el presupuesto Y que de alguna forma se ratificaron Ejemplo, el agua potable para Colastines Sur Anunció que en los próximos días se va a estar licitando Lo que tiene que ver con obras en todo el cordón oeste, noroeste de la ciudad También con fechas muy prontas de licitaciones Para mejoras integrales de iluminación Se va a convertir lo que es 12 de octubre en un boulevard Con características propias que quizá hoy la vemos más en lugares céntricos Bueno, va a haber un boulevard con la misma calidad de infraestructura Como French Sí, como French o asimilémoslo también a lo que puede ser Por ejemplo, la avenida Freire Porque va a haber iluminación LED por sistema de columna Intervenciones fuertes en el cantero central Se anunciaron también ratificaciones Una cuestión es incorporar el presupuesto Y después poder avanzar en las licitaciones Bueno, hoy hubo un anuncio de un conjunto de licitaciones en el corto plazo Que van a ratificar que aquello que se colocó en el presupuesto También va a estar rápidamente en funcionamiento Inclusive lo que tiene que ver también Con la implementación de las estaciones Que en el marco del Plan Integral Son una puesta fuerte a la gestión En lo que son políticas de cuidado Sobre todo, insisto, en el cordón oeste y noroeste Que es donde quizá los mayores padecimientos se viven De la circunstancia económica que vive el país Y también Santa Fe Bueno, la oposición dice que se queda corto, Jatón Que se quedó corto con el presupuesto Pijotero le habían llamado en su momento al presupuesto Ustedes decían, bueno, no, es responsable el muchacho Más que Pijotero Y hoy también, un poco, recién nos decía Carlos Suárez Que respecto Que le quedó la sensación de que le faltaba más ímpetu Para trabajar algunas cuestiones vinculadas al comercio A la reactivación Etcétera ¿Qué pensás de esto? A ver, siempre digo la postura de la oposición Y más en un año político Muchas declaraciones para tratar de ganar algún título O algo por el estilo Pero si uno ve lo que es un estado local Y los recursos que tiene Donde hoy bien arrancó el intendente diciendo Bueno, nos hacemos cargo Ya ni siquiera facturando para atrás La herencia, como habitualmente se dice Pero sí diciendo, nos hacemos cargo Pero la realidad también indica que Se hizo cargo de una situación recontra compleja Donde ahora se le está pagando Todo el conjunto de acreedores Que dejó la gestión anterior Y en eso digo Me parece que los concejales Junto por el cambio También tendrían que tener un poquito De mesura Al momento de evaluar Más o menos Porque digo Tendría mucho más margen De endeudamiento De capacidad económica El intendente Para llevar a cabo su plan de gobierno Más allá de lo cual También las obras importantes También está claro Que tiene que ver con Con financiamiento De otros niveles del estado Como la provincia, la nación En eso Un ejemplo concreto Hay proyectos de Argentina En la ciudad de Santa Fe Esto que yo decía Sobre el cordón oeste Sobre el noroeste Chapelluza, San Agustín La Ranita y demás Va a haber obras de infraestructura En mejoramiento No, en nuevas plazas En iluminación En cordón cunete y demás Que vienen de Argentina Está la obra de Beruti También el marco Para nosotros El plan integral La provincia dice Incluir Pero en concreto Son herramientas Para que los vecinos Vivan mejor Y van a ser Más de 20 cuadras Con obras de infraestructura Veredas de alrededor En una zona Que está muy mal Y una promesa De muchísimas gestiones De gobierno Después también está Lo que es Camino Viejo Esperanza Hay muchas obras realmente Y obviamente Sabemos que El sector productivo Comercial Y demás que vos planteabas Pasa dificultades Lo que no puede nadie Desconocer Que fue una herramienta Que aprobó el consejo Que debe haber sido Diría que una de las pocas Ciudades del país Donde se terminó Subsidiando Por ejemplo A jardines Maternales privados A clubes A centros culturales Donde hubo exenciones A los sectores Más afectados De la economía Y también Y esto lo sé Por el laburo Que se realiza De la Secretaría de la Producción Que hay un vínculo Permanente Con las distintas Organizaciones Como el centro comercial Como la Cámara Hotelero Gastronómico Con el sector Con el gobierno industrial Y demás Para ir viendo Como el estado local Con las pocas herramientas Que tiene Trata de promover Por lo menos De que esos sectores Obviamente no tengan Ningún palo en la rueda Y de estar Permanentemente Codo a codo Para ver cómo ir resolviendo La coyuntura Que atravesamos ¿Pau? Sí Preguntarle también Por las declaraciones Que tuvo el concejal En el bloque anterior El concejal Suárez En esto de que Comentó que Sobre todo En el marco del año pasado Estuvieron acompañando Más que de llevar adelante Discusiones ¿Cómo lo observaste vos? Acompañando Más que establecer Discusiones Entre los diferentes bloques No, por eso Sí, sí En eso valoro La actitud De la gran mayoría De los bloques Del consejo En el medio De la pandemia Como se fue Dando Las discusiones Donde realmente En la gran mayoría De los temas Salvo Quizá los concejales Más vinculados Con la gestión anterior El resto Radicales Socialistas Radicales En Cambiemos Radicales En el Frente Barrio 88 El justicialismo Terminaron acompañando Cuando eran Políticas de Estado En la cuestión Presupuestaria En esto que decíamos Acompañamiento A los distintos sectores De la economía En eso Creo que hubo Un acompañamiento Y creo que le hace bien A la actividad política En el marco De que por ahí Vemos que en otro ámbito A nivel nacional No está pasando tanto No, hay cruje todo Hay un combate permanente Creo que en Santa Fe En la ciudad Hubo bastante racionalidad Y sentido común Del momento histórico En el que estamos viviendo Teniendo en cuenta La pandemia Es muy notable Que eso pase Sí, sí, sí Pensaba también El tema de financiamiento De muchas obras Por parte de provincia O de nación Es un logro también Tanto del intendente Como del gobernador Como a nivel nacional El presidente O el equipo de gobierno Teniendo en cuenta Que estamos como Muy acostumbrados A pensar De que solamente Tienen que ser Signos políticos iguales Para que llegue la guita Digamos, Corral Tuvo una enorme cantidad De dinero que ha llegado El acuerdo capital Como ATN Acuerdo capital En su momento De la provincia Bueno, el acuerdo capital Es un acuerdo de campaña Pero tenemos como Esa concepción De que si no es Del mismo signo político Le cortan el chorro Bueno, no pasó eso En Santa Fe Por lo menos por ahora A ver, yo creo que Faltan más obras Que siempre puede ser más Siempre puede ser más Creo que hay que Insistir ante la provincia Porque la ciudad de Santa Fe Es la capital de la provincia Hay un conjunto De desigualdades Y también hubo Todo un conjunto De obra pública Muy importante Que el gobierno De Miguel Lifchitz Llegó adelante En la ciudad de Santa Fe Particularmente En el marco del Plan Abre Creo que hay que seguir Insistiendo para que haya obras Pero tampoco hay que desconocer Si hay algunas obras Que llegan En eso creo que Tenemos que poner arriba De la mesa también La racionalidad política Porque realmente La gente la está pasando mal A veces las discusiones De la política Van por Bastante lejos De la necesidad De la gente Y me parece que cuando Se da esa disociación Aparecen situaciones Antipolíticas O sea Esto de blanco y negro De tirarse con vacuna Antivacuna Y además me parece Que poco favore Nadie termina hablando De los problemas estructurales Como resolvemos Si tal lugar No tiene pavimentos Si el transporte No pasa aportar al otro Si no se llega Con la canasta básica A fin de mes Con determinadas cuestiones Que evidentemente Algunos sectores No quieren discutir De eso Y quieren discutir De otra cosa La nocturnidad Que fue uno De los anuncios De hoy La gestión De la nocturnidad Es bastante específico ¿A qué se refiere? ¿Sabes? No, no, no Al respecto Charlamos algo Informalmente con Emilio Sabemos que Es una cuestión Que nos la viene planteando Antes de asumir Inclusive De la preocupación Por Por cómo Encontrar un equilibrio En la ciudad Respecto a A la convivencia Pero que tampoco Afecte A ver Que no afecte Ni al sector Que quiere invertir Y que de alguna forma Está relacionado Con la noche Pero que tampoco Genere una Una situación De inconveniente De convivencia Con vecinos Que vivieron En determinados sectores De la ciudad Lo real es que Me parece que Hay que rediscutir El sistema De nocturnidad Venimos de un modelo Que evidentemente Ya no No resulta Que fue la relocalización Eso también Es parte de la realidad Que esa relocalización De hace una década Poscromañón Los mataron Algunos No funcionó Algunos Los reventaron Porque Invirtieron Se fueron Y después Terminó todo Bueno Todo eso creo que Es parte De una rediscusión De esos temas Que quedan dando vuelta En la ciudad Y Evidentemente La gente Obviamente Que el año de pandemia Generó por ahí Menos circulación nocturna Y que recién ahora Se fue reacomodando Pero Los jóvenes Los adultos Salen Un viernes Salen Un sábado Y a algún lugar van Y no es A los boliches Entonces Todo eso creo que Merece una rediscusión Claro Y evidentemente Hay también un cambio De costumbres En ese sentido Ya que estamos hablando De eso Gestión cultural ¿Qué norte tiene Emilio? Obviamente que el año pasado No se puede analizar Ya todos lo sabemos Lo que ha sido Pero inclusive Pensando en lo difícil Que ha sido para artistas Para Nada Para generar espacios públicos De 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 encuentros culturales ¿Qué norte Le ves al intendente En ese sentido? A ver Yo creo que Uno de los sellos Que está marcando Creo que hay una buena gestión De Paulo Ricci A cargo del área Muy propositivo En distintas herramientas Que Que se han podido gestionar A veces Con no tantos recursos Pero sí con Con creatividad Lo que fue El Anfiteatro Parque Sur Ahí tenemos entendido Hoy lo planteó el intendente En la recuperación Ahí de la casa Sor Josefa Con todo un patrimonio Cultural muy Muy grande Lo del Parque Sur Va a habilitar también A la vinculación Público-privada Para que distintos Productores culturales De la ciudad Y de la región Puedan llevar Sus espectáculos Y a bajo costo Poder utilizar Espacios que son De todos los Santafecinos Donde va a haber Cuestiones que deban Pagar para el mantenimiento Del espacio Pero Digo Donde el Estado No los va Entre comillas Aborcar Con esa situación Sino que se entiende El momento que estamos viviendo De darle para adelante Y después también Se está dando Una vuelta de tuerca En espacios que ya estaban Establecidos Como la mediateca Cruzando lo que es Cultura y educación Hay una mirada Muy interesante al respecto Y creo que La política cultural De la ciudad También marcó Una impronta Antes de fin de año Incorporando por ejemplo A los centros culturales En la política De subsidios Que eso a nivel ciudad Yo no recuerdo Que haya ocurrido nunca Y también Con el incentivo A las producciones audiovisuales Que sabemos que está Fuertemente en la carpeta De la Secretaría de Cultura Y Educación No Lo del Parque Sur Quedó muy bien Bellísimo Quedó Una obra Una quimera Porque era un lugar Que no era apto Para un anfiteatro Y como Paco Urondo Con Pablo Antonio Pensaron Allá en los 70 Trae el arquitecto Especialista en la materia Para generar Un espacio cultural Que rico que es Ese lugar Para la cultura Hermoso Que rico Y que historia que tiene Te cambio de tema Salvo que quieras Seguir con el tema cultural Juan Y quiero charlar Sobre algo más político Que frecuentemente Es un tema En ATP Hubo muchos Y que fue un tema De la auditoría De Jatón ¿Qué va a pasar Con aquellos reclamos Muy genuinos De empleados municipales Que siguen diciendo Gritando Viva voz Hay que revisar Los ingresos De los políticos En principio El plantel político De Corral A la planta permanente En el último tiempo De la gestión de Corral Y aquellos concursos Que fueron muy amañados Que permitieron El ingreso Por la ventana De mucha gente A la planta permanente Del municipio Seguramente Estás enterado Del asunto Leandro ¿Cuál es tu mirada Tu opinión al respecto? En mi opinión personal Yo no comparto El ingreso De funcionarios políticos Sea de la gestión Quien sea A mí me daría vergüenza Hacerlo Como un funcionario Que termine una gestión No me daría la cara Para participar En un concurso Y saber que estoy Si no se cumplieron Si no se cumplió Con la publicidad Bueno Hay capaz que hay Algunos elementos Para ver Si se cumplió Con los procedimientos De publicidad De que la gente Se pudo inscribir O sea Si se cumplieron Con los pasos Es otra situación Donde creo que La sanción Sería más ética Que poder tirar Para atrás Los concursos Esas son las cuestiones Que no las Realmente no las tengo En profundidad Como fue cada concurso Y seguramente Distintas situaciones Está en la auditoría Sí, sí Por eso Está en la auditoría Hay ejemplos Que son Horribles Ese tipo de cuestiones Son Inclusive Voy a checar Si ingresó O no la auditoría Igual es un documento Público Que está Dando vuelta Que lo publicitó La gestión Y nosotros Podemos También tomarlo Y evaluar Situaciones Y si no Podemos pedir A la municipalidad Que también nos remita El original Como quien dice La auditoría Para analizar eso En las comisiones Del consejo Uno ni siquiera tuvo Me acuerdo que era Se fingió La publicidad Del concurso Un día Creo que fue Un 7 de julio Aprovechándose Que el 8 y el 9 Eran feriados Y la Y en la evaluación La conclusión Que tomaba la auditoría Era que Quien profundizó Sobre la cuestión Fue que Fue tal Fue tan amañado Que tuvo Cero días De publicidad Ese concurso Creo que era Para espacios verdes O espacios públicos Era un ejemplo El peor ejemplo Entre muchos ejemplos Malos De cómo se accedió A la administración De la planta De la planta Permanente Y quiero seguir Con ese tema Una pregunta breve No No es hora De incorporar gente A la municipalidad Un estado Que creció Creció la ciudad Está descentralizada Bueno A ver Él es como La sábana corta También Digo El municipio Tiene más o menos Estable No hay un incremento No es que A ver Hay trabajadores Que se incorporan En base a las bajas Cada baja Que se da en la municipalidad Significan Posibilidad quizá De un par de ingresos Porque el coeficiente El que se va Económicamente Impacta del doble Que uno nuevo Entonces Eso hay que analizarlo Pero también En base a las cuentas Municipales También en el medio Está la deuda social Que tiene la ciudad Y muchas veces Bueno Tienen que establecer Esto va a recursos humanos Esto va para obra pública Es la sábana corta Que muchas veces No tenemos la posibilidad Yo Si vos me decís Estado Para tener un estado presente Un estado Que pueda dar respuesta Donde los estados municipales Los estados locales Cada vez tienen más demanda Y necesitan un estado Que esté descentralizado Que esté pudiendo atender Cara a cara La demanda de la gente Va a necesitar una estructura De cierta envergadura Para poder hacer frente A esa demanda El personal Más allá de que a veces Se castiga muy fuerte Al empleo público Creo que un empleo noble Como cualquier actividad En el sector público o privado Después están las personas Quienes lo hacen Mejor o peor Y en este caso Las definiciones políticas Van marcando también Qué tipo de estado Vos querés Yo creo que Por ejemplo Lo de las estaciones A nivel En el cordón oeste Y noroeste Seguramente van a requerir Una cercanía Una política de cercanía Muy grande Y creo que Más allá de más o menos empleado Esas áreas tienen que estar Dotadas de gente Que puedan Si una propuesta De gestión pública Prioriza algo Ahí tienen que ir Destinados los recursos Los recursos humanos De la administración Pero confío En los estados presentes Fuertes Que a veces Puede significar Tener algún Algún empleado más Gracias por venir Leandro Muchas gracias a usted Por la invitación Igualmente Gracias a usted